Pues la doctora Marta Ylen Guzmán es integrante del equipo de prosperidad social, ella es uno de los apoyos regionales del programa. Ella nos hacía una visita donde convocamos a todas las madres líderes y consejeras para hablarnos sobre las últimas modificaciones que ha tenido el programa para este año 2017. Dentro de esas modificaciones pues tenemos de que ya los niños de nutrición solamente van de 0 a 6 años, ya no como antes hasta los 7 cumplidos. Que la fecha de corte para estos incentivos son todos los niños que hayan cumplido 6 años al 1 de febrero de 2017. Que las fechas de pago se van a unificar, los ciclos de verificación, que se van a verificar simultáneamente nutrición y educación en los mismos periodos. Que otra circunstancia pues que las madres beneficiarias que hayan entrado al programa a hacer cambio de titular no podrán inscribir hijos propios. Solamente los niños que ya vienen siendo beneficiarios del programa. También contamos con la visita de los instructores del SENA. ¿Qué venían ofertando y cómo quedaron con las madres líderes? Dentro del programa nosotros tenemos la, y con el apoyo de toda la administración estamos enfatizados en la educación de todos los beneficiarios del programa como aquellos de la población en general. Entonces vinieron a brindarnos el curso de manipulación de alimentos que este lunes pasado ya se grabaron los primeros. También nos traen un curso de panificación. Uno adicional en cuanto a las huertas caseras que de la parte indígena es casi obligatorio recibir este tipo de capacitaciones. ¿Posibles ampliaciones de cobertura en este programa? Pues eso es una noticia más que nos trajo la doctora Marta Belén. Desafortunadamente pues por recursos nacionales lo más posible y por lo que se acercan las fechas electorales es que no sean posibles las ampliaciones de cobertura para este año. ¿Pero pueden ir adelantando documentación o ir recogiendo listados? Sí, nosotros siempre recomendamos más que todo a los amigos del CISBEN, a la población que pertenece a CISBEN, pues estar revisando su puntaje, ¿no? Que para la parte de la cabecera debe ser menor a 32 y en la parte rural menor a 28 puntos. Para que en el momento en que hayan coberturas pues se puedan ser aspirantes al programa. Y ya los amigos indígenas pues que estén al día, cada uno en sus cabildos de que estén pendientes de que sí estén en el censo efectivamente para que puedan acceder al programa. ¿Cuándo habrían pagos y cómo sería este modo de pago? Los pagos están programados para iniciar aquí en Coyima a partir del 17 de este mes. La forma de pago va a ser como se ha llevado en estos últimos trimestres por el último número de cédula, empezando por el 1 hasta llegar al 0.